Un saludo a todos, yo soy Fanodrich, esto es la opinión que no pediste. Hoy voy a hablar rápidamente acerca del tema del fallo que han dado, le han negado la solicitud de Alianza de quitarle los puntos Stein por incumplimiento de pagos. Bueno, realmente no me gusta hablar mucho de estos temas, yo soy un hombre de fútbol, no soy un abogado, pero como algo entiendo del tema, o creo hacerlo, voy a tratar de explicarles, más o menos resumido y de la forma más práctica posible, qué es lo que ha pasado aquí, qué es lo que piensa ser Alianza, y bueno, mi opinión al respecto ya la conocen de hace rato. Para empezar, me demoré un poco en subir el video porque estaba escuchando lo que hablaba Diego Guerrero, el abogado de Alianza en RPP, y con respecto a lo que dijo, y a lo que más o menos insinuó que Alianza esté evaluando, también tengo una opinión al respecto. Para empezar, este reclamo es el que todo el mundo estaba esperando, era acerca de que si le quitaban o no le quitaban un punto Stein por reiteración en la falta de pagar fuera de tiempo. El fondo blanquiazul indicaba que al Stein haber pagado fuera de tiempo repetidas veces y haber sido ya sancionado previamente, le correspondía una quita de puntos, quita de puntos que obviamente altera la tabla y Alianza se queda en primera. Presentaron este reclamo y obviamente estaban esperando el fallo de la comisión de licencias, que eran los encargados de determinar si a Stein le correspondía o no una quita de puntos. El tema lo han hecho largo, lo han alargado lo máximo que han podido. Finalmente, han dicho, no procede el reclamo que realizó, a Stein no le van a quitar ningún punto, y esto evidentemente se veía venir. Principalmente porque Stein no había cometido una falta que sea irreparable. ¿Qué quiere decir esto? Stein no había cometido una falta del tipo alinear un jugador que estaba imposibilitado de jugar, ya sea porque estaba suspendido, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que Stein, su falta era no haber pagado. Podía resarcir su falta pagando fuera de tiempo. Es decir, la falta de Stein no provocaba un daño irreparable, y por tanto, no ameritaba un castigo tan severo que implique alterar el resultado deportivo del campeonato. Pero bueno, los abogados dijeron que sí, que el reclamo de Alianza debería proceder, y que si no procede es por un tema de que Lozano quiere favorecer a sus equipos, como Stein, como Grau, como Yacuabamba, etc. Y bueno, finalmente Alianza reclamó porque estaba en su derecho de reclamar. Y esto también le sirvió al Fondo Blanquiazul para no aceptar el descenso. Porque no lo aceptan. Es la realidad. El Fondo Blanquiazul aún no aceptó que Alianza descendió. El hincha ya lo aceptó. El fondo no. Ellos aún piensan de que tienen la razón y que Stein merece bajar por tema de quita de puntos, por haber pagado fuera de tiempo reiterativas veces. Creo que uno de los criterios que se revaluó tras la reanudación del campeonato es que se tenía que tener tolerancia con este tema de pagos porque es evidente que hay clubes que han sido más afectados económicamente que otros. Y que no habrían podido sostener el campeonato sin localía, sin ingreso por taquilla y tampoco derechos de televisión como en el caso de Stein y otros equipos. Y por tanto con el tema de pagos fuera de fecha iban a ser flexibles. Finalmente como digo, Stein finalmente sí pagó pero pagó fuera de fecha. Bueno. ¿Qué ocurre en este punto? El Fondo Blanquiazul insiste de que van a llevar este reclamo hasta el TAS. Y aquí se ha presentado otra cuestión. Que Alianza no puede apelar esta resolución de licencias al TAS. No puede. ¿Y por qué no puede apelar? Porque no hay un fallo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a tratar de decirlo lo más simple posible. Tú solamente puedes apelar al TAS una sentencia. ¿Qué quiere decir? Que si a Stein lo sentenciaban a perder puntos por haber pagado fuera de fecha, Stein podía elevar el reclamo al TAS al considerar esto injusto. Pero Alianza no puede apelar porque simplemente ha presentado un reclamo que ha sido desestimado. O sea, le han dicho esto no procede. No puede Alianza elevar al TAS algo que no ha procedido. Sin embargo, desde el Fondo Blanquiazul insisten con querer llevar esto hasta las últimas instancias. Que el abogado de Alianza ya reconoció serían las instancias internacionales. Entonces, si Alianza no puede apelar al TAS por este reclamo que hizo y que fue declarado improcedente, entonces, ¿cómo puede llegar Alianza al TAS? Bueno, lo que tendrían que hacer los abogados del Fondo Blanquiazul es darle forma a otro reclamo y presentarlo ante el TAS y argumentar de que el torneo se ha visto deslegitimado porque la federación que es el organizador del campeonato ha tenido favoritismo con tales equipos, que su comisión de licencias no resuelve con imparcialidad, etcétera, etcétera. Entonces, Alianza tendría que darle forma a otro reclamo para elevarlo al TAS y que el TAS lo acepte. Y es por esto que quería escuchar qué floro iba a meter el abogado del Fondo Blanquiazul, en este caso Diego Guerrero, en RPP. Y bueno, el último salvavidas que quiere inventarse el fondo es que van a ir al TAS y van a pedir al mismo tiempo una medida cautelar que le permita a Alianza jugar en primera en lo que se resuelve el proceso. Si esto de medida cautelar le suena, bueno, les comento, Paolo Guerrero pudo jugar el Mundial por una medida cautelar que no le otorgó el TAS, sino un tribunal suizo. Entonces, si el último amparo desesperado del Fondo Blanquiazul es conseguir esta medida cautelar, ¿qué es lo que necesita Alianza para que le otorguen esta medida cautelar? Dos cosas. La primera es demostrar que existe un daño irreparable hacia la institución. ¿Existe daño irreparable? Sí, porque Alianza se ha ido a segunda. Y lo segundo es que haya flagrancia. ¿Qué quiere decir? Que Alianza tiene que demostrarle al TAS rápidamente, antes de que inicie la Liga 1, por supuesto, que ellos tienen altas probabilidades de ganar el juicio. Entonces, como tienen tan altas probabilidades de ganar el juicio, le otorgan la medida cautelar para que no se vea tan perjudicado. ¿Alianza tiene altas, altísimas probabilidades de ganar el juicio? Yo creo que no. Y es obvio que la medida cautelar no la va a dar. El TAS no da medidas cautelares. Así como así. Y si Alianza va al TAS, no le otorgan la medida cautelar, ¿qué va a pasar? ¿No se va a presentar a jugar segunda? ¿Acaso? Bueno, en el antecedente, que se me viene a la mente, está el caso de Suyana que reclamó ante el TAS. Cuando Suyana reclamó ante el TAS, simplemente no se presentó a jugar segunda. Y yo no sé si Alianza haría lo mismo. Yo no creo que Alianza se pueda permitir el no presentarse a jugar segunda división. Creo que deberían entrar un poco en razón y darse cuenta de que Alianza tiene que campeonar en segunda y subir a primera. En el medio de este video quería comentarte que también me puedes seguir en Twitter como arroba fanovargas y en Facebook como fanodric. Estoy empezando a subir contenido ahí, así que nos vemos allá. Y aquí quiero hablar rápidamente de los abogados, principalmente de este tal Guerrero, que salió con más dudas que respuestas a declarar en RPP. Muchachos, los abogados siempre te van a decir que aún puedes apelar, que hay otra instancia, que aún puedes ganar el juicio. Así es como hacen plata los abogados. No hay que ser tan sanos, no hay que ser tan giles. A los abogados les conviene que el proceso dure lo más que puedan, porque mientras más dure el proceso, más plata ganan. Sería mejor que el Fondo Blanquiazul ya nos vaya aclarando cómo van a resolver entonces con Aquilier. Ese tema es más importante. ¿Cómo van a resolver con un jugador al que ya le hicieron contrato, un jugoso contrato de muchos miles de dólares? Que si no digo la cifra es porque no estoy seguro cuál sea la cifra, pero es una cifra elevada, evidentemente lo es. Y por ello Alianza no sería capaz de pagarla si está en segunda división. Y está en segunda división, entonces Alianza no es capaz de pagar ese contrato. ¿Cómo van a resolver? ¿Más dinero sale de Alianza para rescisiones de contratos? ¿Por qué estas bestias no entendieron que no debían firmar a nadie hasta no tener seguro en qué categoría iban a jugar en el 2021? Esos temas son más importantes. Y no lo que te vende el abogado, que te viene a decir que sí, que vamos a ir al taxi, podemos ganar, confía en mí, dame otro adelanto y vamos a llevar tu caso y te aseguro que lo vamos a ganar. Dios mío, qué fácil es sacarle la plata a estos viejos soperos. Y es que ¿qué es lo que pasa? Donde hay una persona desesperada, siempre hay alguien dispuesta a sacarle dinero. Si tú estás desesperado porque no tienes plata, el banco huele tu desesperación y te llama a ofrecerte un préstamo, a una tasa de interés altísima. Pero te llaman para ofrecerte un préstamo. Y si no tienes línea crediticia y necesitas dinero, hay algún prestamista que va a oler tu desesperación y te va a ofrecer un maravilloso préstamo solamente con tu DNI. Y bueno, ya todos sabemos cómo terminan esas historias, muchachos, no hagan esas cosas. Y de la misma forma, estos señores, además de apestar a Formol, los señores del Fondo Blanquiazul también apestan a desesperación. Y puedes oler su desesperación a kilómetros de distancia. No quieren asumir el cagadón que han hecho. Y esta desesperación la huelen los abogados, que se van a reunir con cada uno de ellos a prometerles el cielo y la gloria. Van a recuperar la categoría, van a ir al TAS, lo van a ganar, les van a prometer lo que sea. Y es que cuando uno está desesperado, no escucha la razón, no escucha consejos, no escucha absolutamente nada. Cuando uno está desesperado, solamente escucha lo que quiere escuchar. Y estos señores solamente quieren escuchar que aún hay otra instancia donde pueden quedarse en primera. Es todo lo que quieren escuchar. Y hay varios abogados dispuestos a decirles eso y evidentemente ganar dinero con ellos. Mientras tanto, el club sigue a la deriva. Ellos están pensando en reclamos, están pensando en mil cosas, pero no en planificar un año 2021. Bellina está parado y no sabe dónde, porque no sabe si Alianza se va a presentar o no se va a presentar, si van a jugar o no van a jugar, a qué jugadores tiene que contratar, porque no es lo mismo contratar jugadores para primera división que para segunda. Dejen de hacer el ridículo, señores del Fondo Blanque Azul. Por favor, se los pido. No pueden pasar dos días sin humillarse solos. Ahora quieren ir al TAS. Dios mío. Pero a nadie le sorprende porque esto se veía venir hace rato. Y bueno, ahora me voy a poner en modo conspiracionista. O sea, no me tienes que tomar muy en serio en esto que voy a decir. Me voy a poner mi gorrito de papel aluminio. Esto es una conspiración. Y en este momento soy como tu tía, la que piensa que las vacunas van a tener chip y te van a controlar la mente. Ok. Estuve pensando, lo primero que se me vino a la mente fue que, si bien era claro de que no podían quitarle los puntos a Stein, porque eso involucraba quitarle puntos a más equipos, distorsionar la tabla, por ahí que me parece que también perjudicaban a la U, y eso habría implicado que la U no juegue la final directo. No estoy muy seguro en ese aspecto, pero sí tengo claro de que tenían que quitarle puntos a varios equipos, y eso distorsionaba la tabla. Entonces quizás la estrategia de Lozano es evaluar con sus abogados qué tanto impacto y repercusión puede tener una denuncia de alianza ante el TAS. Y en base a eso, terminado el campeonato, o en los días de Navidad, anunciar de que se anula el descenso, y darle cabida a la solicitud que presentó Yacuabamba con Grau, si no me equivoco, que anularan el descenso porque el campeonato se ha visto distorsionado por el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. Esa es la idea que se me vino a la mente, ¿no? De lo que podrían estar tramando, tratando de meterme un poco en la cabeza de esta gente. No le doy el fallo por el tema de licencias, pero anulo el descenso, y el próximo año fuimos con 22 equipos. Esto es una especulación mía, algo que me vino a la cabeza, porque no tengo información al respecto y no lo puedo afirmar, no les puedo mentir tampoco. Pero se me vino a la idea de la mente y me hizo clic, así que lo comparto con ustedes. Ya, como les digo, es una conspiración mía, no se la tomen tan en serio. Y ya cerrando el video, esperemos que la Navidad, el espíritu navideño, haga reflexionar a estos señores malvados. El espíritu de la Navidad visite a Fara y lo anime a poner su dinero en el teatro, en el cine, no sé, a invertir en otra cosa. Quizás a Remigio, el espíritu de la Navidad, lo anime a invertir en un iClub, no lo sé. Pero que se dedique en otro rubro, por favor. Que ese sea nuestro regalo de Navidad. Un saludo a todos y arriba alianza.